La película comienza 22 años atrás, vemos al señor Link cuando era joven y también a Rita Loud, la cual se enamoró al verlo bailar, él se acercó a ella y los dos comenzaron a bailar juntos, suena el timbre de la escuela, por lo que se va y vemos que le dejó una carta, comenzaron a salir hasta que un día le pidió matrimonio y después se casaron, compraron una casa y empezamos a ver que cada vez había más miembros en la familia, Lincoln desde pequeño jugaba con sus hermanas y la familia continuaba creciendo, nos vamos al presente y vemos a Lincoln junto a Lily, le comienza a enseñar cómo sobrevivir en su gran familia y después le cambia el pañal para ir por burritos, pero vemos que todos recordaron que era día de burritos, por lo que jala el tapete y lo saca de la casa, el papá llega con los burritos y Lincoln está por comer, pero vuelven sus hermanas y lo comienzan a atacar, por lo que se ocultan debajo de la mesa y vemos que Lily tomó un burrito, llega la mamá y las hermanas comienzan a decir que actividades tienen que realizar, los papás dicen que no están preparados y Lincoln dice que él lo arregla, les comienza a dar sus cosas y todas salen felices, vemos que los papás olvidaron a Lily y se comienzan a ir a las actividades que tienen las hermanas, después van a un restaurante y sus papás le agradecen a Lincoln, se sientan en la mesa y comienzan a mostrar sus trofeos golpeando a su hermano y vemos que todos en el restaurante quieren foto con ellas, Rueda se distrae y atropella a Lincoln sacándolo del restaurante y vemos que la puerta se cierra, Lincoln dice que quiere estar en la foto, pero no se acordaron de él, por lo que se pone triste y se va caminando, comienza a cantar que quisiera ser especial ya que es solo un ser común, Lincoln se va con su amigo y él le dice que es especial, Clyde saca unos pasteles para que se anime, pero comienza a llorar, ya que dice que todos son buenos en algo menos él, a lo que Clyde dice que toda su familia son buenos reposteros, Lincoln dice que le dio una idea y después se va de la casa, pero regresa por los pasteles, volvemos a la casa y Lincoln le pregunta a sus papás el origen de su familia, papá dice que no lo sabe y Lisa dice que ella lo descubrirá, Lisa comienza a hacer una prueba de ADN y descubre que son de Caledonia, mejor conocido como Escocia, todos quedan emocionados, y dicen que irán de vacaciones, pero vemos que el tarro de vacaciones se encuentra vacío, Lincoln dice que tienen que ser aventureros, por lo que se van al aeropuerto y vemos que consiguieron vuelos para la clase F, nos vamos al avión y vemos cuál es la clase F y que para bajar deben saltar en paracaídas, comienzan a realizar su viaje y usan un submarino para lograr llegar hasta Escocia, todos están emocionados y Lori le llama a su novio Bobby, empieza a fallar la señal, por lo que ella le dice que cortará, pero él entiende mal y cree que terminó con él, Bobby dice que irá a Escocia y vemos que va en camino, mientras que los Loud se presentan a un pescador y él se va corriendo al escuchar su apellido, los Loud comienzan a caminar y ven que el pueblo es muy raro, todo el pueblo se comienza a acercar a la familia Loud y les dan la bienvenida ya que sus ancestros fundaron el pueblo, dicen que han pasado 400 años y que el castillo los espera, vemos que hay una mujer viviendo dentro del castillo y se asusta al ver que llegaron los Loud, la mamá pregunta quién es y se presenta como Angus, el encargado del castillo, los Loud entran al castillo y la mujer se acerca a ellos, Angus la presenta como Morak, quien trabaja como cuidadora, los Loud dicen que se quedarán una semana y Angus les muestra el cuadro de sus ancestros, todos se van a su cuarto y vemos que cada quien tiene su habitación propia, Angus comienza a decir que él se quedará en el cuarto del duque, Lincoln se sorprende ya que es igual a él y Angus le dice que era el Loud más especial, Lincoln se acerca a una corona mientras que Angus lleva a las hermanas a una cueva y vemos que hay un huevo de dragón, se dan cuenta que el huevo ya eclosionó y que el dragón ya nació, Lily se acerca a él y después se lo llevan para que lo vea la familia, de repente suena una trompeta y vemos a Lincoln bajando las escaleras con su disfraz de duque, pero sus hermanas se ríen de él, se acerca el dragón a él y dice que está duqueando, de repente llega el papá y dice que ya terminó la cena, todos se sientan en la mesa y vemos que Lily traía otro burrito, le da de comer al dragón lo cual provoca que crezca, Lincoln dice que quiere ser un duque, mientras que Lily sigue alimentando al dragón por lo que vuelve a crecer, Angus dice que para convertirse en duque debe de ayudar al pueblo, después salen del castillo y ella está enojada ya que volvieron los laut, Angus la invita a dormir en su casa, pero ella lo deja durmiendo afuera, nos vamos dentro del castillo y vemos a Lucy invocando a su antepasada, aparece una luz por lo que le habla a todos y les presenta a su antepasado, dice que es un placer conocerlos y los comienza a saludar, al día siguiente Lincoln sale de su cuarto y vemos a Morak limpiando el castillo, descubrimos que sus ancestros alejaron a los antiguos laut, Lincoln se va al pueblo y comienza a realizar buenas acciones para poder convertirse en duque, vuelven al castillo y dice que convencerá a su familia de quedarse, enciende el proyector y los trata de convencer, pero nadie se quiere quedar ya que solo están de vacaciones, Lincoln les recuerda que solo tienen un baño, por lo que deciden que si se quedarán, comienza la coronación del duque Lincoln, Morak dice un discurso, pero es escuchado por el fantasma Lucy, continúan la coronación y Morak le pone la corona, nombrándolo como duque, todos juegan dentro del castillo y vemos que Lincoln ya es feliz por ser el centro de atención, Lincoln es tratado como duque, mientras que Morak sale del castillo y se va en una balsa, llega a una montaña y comienza a gritar que odia a los laut, empieza a desenterrar algo y después volvemos al castillo, Lucy está con el fantasma y le comienza a contar que su familia si regresó, vemos que ellos también tenían un dragón, pero alguien lo hechizó y lo empieza a alejar, el viejo Lincoln se acerca a ella, pero es atacado, por lo que regresa su corona y se comienzan a ir, Lucy pregunta por qué Morak mintió y la fantasma dice que la cuidadora tenía un diario y vemos que era el objeto que desenterró Morak, lo comienza a leer y vemos una gema dentro con la cual su antepasada controló al dragón para deshacerse de los laut, Lincoln le marca a su amigo Clyde y Morak lo está espiando, Lincoln dice que se mudaron y su amigo se emociona, pero vemos que en realidad está triste y comienza a llorar, Morak vuelve al cuarto y vemos a Lucy junto a la fantasma, le preguntan por el diario pero Morak lo esconde y dice que no sabe, Morak llega con Luna y la convence de que sus ancestras eran muy talentosas y que ellas deberían hacer lo mismo, Luna va con sus hermanas y se comienzan a preparar para presentarse en el pueblo, Angus le dice a Lincoln que vaya a reparar al pueblo por lo que comienza a limpiar la chimenea, de repente escuchan un ruido y ve que son sus hermanas llevándose la atención, llega Morak junto a él y lo comienza a convencer de volar en el dragón para que todos vean que es especial, Lincoln llega al pueblo volando en el dragón mientras que Morak usa la gema en el báculo, el dragón es controlado por lo que pierde el control y está destruyendo al pueblo, el dragón vuelve al suelo y vemos el desastre que causó, todos se enojan con el duque Lincoln por lo que se va corriendo, nos vamos a la cueva y vemos al dragón triste, Morak llega con comida y el dragón come volviendo a crecer, mientras que Lincoln está en su cuarto y llega toda su familia a verlo, le dicen que le ayudarán a reconstruir el pueblo pero de repente vemos llegar al pueblo enojado y quieren que se vayan, Lincoln se quita la corona y dice que no la merece, después se van en un barco de regreso a su casa, mientras que Morak arroja el diario a la chimenea pero llega la fantasma y lo saca del fuego, lo comienza a leer y descubre que los traicionaron, Morak quiere ser coronada como duquesa y vemos que comienza su coronación, Angus dice que no puede pero aún así le pone la corona, Angus dice que no es digna y el pueblo le dice impostora por lo que saca el báculo y vemos llegar al dragón, los laut van de regreso y están muy tristes, de repente llega la fantasma y les dice que Morak los engañó y que controla al dragón con una gema, se regresan en una balsa y vemos a las personas irse debido al dragón, Morak se encuentra tomando un baño pero escucha a los laut, mientras que en el barco vemos que siguen los papás y se dan cuenta que sus hijos se fueron por lo que se regresan, Morak llega al pueblo volando en el dragón y comienza el plan de quitarle el cetro, la comienzan a atacar entre las hermanas pero vemos que el dragón es demasiado fuerte, por lo que Lincoln salta arriba del dragón y se comienza a acercar para quitarle el cetro, los dos comienzan a pelear pero el dragón se estrella en el castillo, llega la familia pero son acorralados por el dragón, está por dispararles pero Lincoln se pone enfrente por lo que se detiene, Lincoln corre con la corona y lo comienza a perseguir, Lincoln está por caer y ve que llegó Lily por lo que hace un truco de magia y vemos que le quitaron la gema y que Lily la agarró, la arroja al aire y el dragón la destruye, Morak tira el cetro y trata de quitarles la corona pero se caen de la montaña, Lincoln abraza a Lily y son salvados por el dragón, el pueblo regresa y festejan por los laut, el dragón saca la corona y se la da a Lincoln pero él decide nombrar a Angus como el nuevo duque, todo el pueblo acepta y vemos aparecer a los fantasmas, el duque se acerca a él y le dice que es digno, el dragón se lleva a Morak y la deja en una isla llena de focas mientras que las hermanas se acercan a Lincoln y le dicen que también es especial, al día siguiente vemos que comienza la reconstrucción y todos están ayudando, volvemos al castillo y están conviviendo con sus antepasados, suben al barco y se van de regreso ya que terminaron las vacaciones, aparece un submarino y vemos que llegó Bobby pero el pescador le dice que ya se regresó, Bobby comienza a gritar y así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal, los saludos de este vídeo son para Guerrero Sonic, Josué Serpa, te cuento, Luis 53, José Manuel y Axel Rose, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo